Valido que se produzca esta interpelación para que la ministra explique cada uno de los detalles de esta crisis arrastrada pero que requiere una mano firme, requiere soluciones y requiere que no haya más intervencionismo político como al parecer ocurrió por clientelismo al interior de una institución como gendarmería sobre todo con todos los escándalos y las prebendas que finalmente ocurrieron y que al país le choca la manera en que sucedieron. A mí me parece que las personas que se van heridas de una institución, despedidas abruptamente, después hablan. Recordemos al señor Jorrat, en el puesto interno, que se fue herido y habló y caramba que dijo cosas. Yo no doy ni por cierto, ni tampoco les puedo rechazar o descartar las declaraciones de Arce pero no cabe duda que estamos en una maraña en donde aquí por anga o por manga finalmente hubo ascensos indebidos, hubo compromisos políticos para poder favorecer algunos por sobre otros y digo compromisos políticos más que de partidos, de una suerte de clientelismo interno que había entre la oficialidad, civiles y autoridades que pudieron estar involucradas en esto. Si ahora Hernández, por ejemplo, el afectado de la denuncia dice no, yo ayudé a Arce y Arce está herido conmigo y hace una venganza conmigo estamos hablando de una situación casi que raya en lo mafioso.